La Kings League primero en España y este año en México ha tenido todo un éxito este nuevo formato, obviamente, de fútbol. Es por eso que uno de los creadores, Gerard Piqué, piensa en nuestro país o pensó en su momento en nuestro país para llevar a cabo la fórmula que los hizo populares en España porque dijo, es el segundo país con más seguidores y así nació la Kings League Américas. Es por eso que ahora para la primera edición de la Kings World Cup eligió a Monterrey como una de las sedes y solo en 2023 la Final Four de la Kings League acaparó más de 90 mil seguidores en el Camp Nou Estadio del Barcelona, en aquel entonces llamado así la World Cup de la Kings League, cuyo presidente es el sueco Zlatan Ibramovic, será en junio en México donde equipos de todo el mundo presididos por estrellas y streamers mundiales vendrán a hacer valer su lugar. Esta entrevista se la dio Gerard Piqué a mi compañero José Manuel Elgueta. Vamos a escuchar lo que le dijo. Bueno, nosotros empezamos este proyecto en enero de 2023, lo empezamos en Barcelona, en España. Funcionó muy, muy bien y nos dimos cuenta que la mitad de nuestra audiencia estaba en Centroamérica y Sudamérica y que México era el segundo país después de España con más audiencia. Entonces a partir de ahí, después de ver que durante el año 2023 todo funcionó muy, muy bien, dijimos vamos a expandirnos y que mejor lugar que México donde tenemos mucha de nuestra audiencia y que además es un país que reúne todos los requisitos para arrancar la vida. Sí, le dedicamos mucho tiempo ahora mismo, es el centro de obviamente de mi vida, todo lo que hacemos en Cosmos, que es nuestra empresa. Pero sí que es cierto que la Kingsley que ha ganado mucho peso y mucho terreno dentro de la empresa porque ha tenido un éxito brutal tanto a nivel local, como en España, como ahora a nivel global. La idea es cómo hemos hecho lanzarla la Kingsley Santander aquí en Américas, pero en un futuro muy próximo vamos a anunciar otras ligas que vamos a arrancar. Está el Mundial también y nuestra idea es a tres, cinco años tener un ecosistema en el cual hay ocho, diez, doce ligas en distintos países con un Mundial al final de la temporada donde los mejores de cada país se clasifican. Personas que quieren replicar el modelo te lo están validando y están diciéndote que la acertaste en su momento cuando arrancaste. Al final la Kingsley siempre va a ser la original, va a ser la primera, va a ser la que todo el mundo se va a fijar y por mucho que salgan otras competiciones que quieran replicar el modelo más a nivel local, pues bueno, al final siempre vamos a estar nosotros como los que a nivel global aglutinamos todo a nivel de sentido. Yo creo que los españoles van a venir aquí y van a sufrir mucho y se los avisé desde el primer día cuando anunciamos que México iba a ser la sede de la final de la sede del Mundial. Hablé con mucho los presidentes españoles y ellos iban, sabes cómo son, muy sobrados, de o aquí somos los primeros y ahí vamos un año y medio trabajando, seguro que les vamos a ganar. Pero venir a México desde España es difícil adaptarse. El jet lag, el viaje, que es un viaje largo, la altura, hay muchos factores que yo creo que va a ser muy difícil que España o que alguno de los equipos españoles pueda ganar la competición. Creo que siguen siendo los favoritos pero que la distancia no va a ser tan grande como la que parece. No vamos con los presidentes porque ellos tienen miedo de que el equipo francés, como al ser solo uno, pues aglutine todo el talento de Francia y sea casi como una selección. Lo mismo pasa en otros territorios como son Japón, UK, Alemania, Bélgica, Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Yo creo que por un lado esto es cierto, es decir, tienen la suerte de poder aglutinar el mejor talento del país, pero sí que es cierto que por otro lado el hecho de no estar acostumbrados al formato de la Kingsley con todas las normas que eso conlleva, etcétera, yo creo que les va a penalizar a este modelo en todos los países, pues cada país es un mundo y tiene sus dificultades. En muy breve tiempo te diría que en un par de días vais a ver el anuncio de otro país que lanzamos y que empezaremos la liga en octubre. Y la idea es ir replicando, como te digo, este modelo en el 2025 en seis o siete países más. La Kingsley, si no, la Kingsley también, que esto ya ha empezado en España, es la competición femenina, ha tenido un éxito brutal y que queremos replicar también aquí en México y también en el futuro en otros países. La rivalidad que se está creando ahora entre los equipos de América con los equipos de España, sé que cuando nazca la liga, pues en países como Francia, Italia, también hay mucha competitividad con los españoles, así que es bueno, todo esto es bueno, que se hable, que la gente disfrute de este tipo de contenido, es distinto, pero yo creo que es igual de emocionante que el fútbol tradicional. ¡Gracias!